Nosotros tenemos que ser objetivos en este análisis. Toda medida de retorsión tiene a su vez un componente de resultados. Cuando nosotros señalamos como sector privado, como sector productivo, que es urgente adoptar medidas que de manera ejemplificante hagan entender al gobierno colombiano, a las autoridades colombianas, que bajo una guerra comercial no se van a profundizar las relaciones entre nuestros países, en esa misma medida yo creo que nosotros ya estamos activando ciertas acciones. Santos hoy día obtiene un premio Nobel de la paz en teoría gracias a la paz que muchos países vecinos ayudamos a construir. Y nosotros pagamos por esa paz. Nosotros pagamos con inmigración irregular, nosotros pagamos como punto de tránsito internacional y fuimos castigados a nivel global, supuestamente con un punto de tránsito de productos que se originaban en Colombia. ¿Qué tipo de productos? Ya sabemos cuáles. El punto es que a él no le tembló la mano para supuestamente negociar un acuerdo de paz a costa de todos nosotros, pero tampoco le ha temblado la mano para que pocos días después de llamar a la paz firme la guerra comercial contra Panamá. Y eso es lo que se ha venido a decir. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!